¿Qué onda compas? Aquí nuevamente con los tutoriales. En esta ocasión algo de fuerza rígida junto con Edgar Núñez. La canción se llama Billete Grande y como ya es costumbre aquí mostré el requinto y los acordes. También cabe destacar que esta canción es una adaptación de acordeón a requinto. Si este video fue de tu agrado, deja ahí tu like, comenta y comparte. Igual si eres nuevo, suscríbete. Me pueden seguir en Instagram, en TikTok, ahí tengo mucho contenido de guitarras, adornos. Por si gustan seguirme, ahí está el perfil y aquí abajo están los links. Y bueno, sin más, vamos con el tutorial. Ok, vamos con los acordes de esta canción. Esta canción está en un tono de Fa menor o su relativo mayor que viene siendo un Sol sostenido. Ok, comenzamos con el acorde de Si bemol menor. Después, un Fa menor. Seguimos con un 2-7. Lo pueden colocar aquí. Ok, es lo mismo que aquí. Ok, es lo mismo solamente que aquí en la posición. Es más fácil colocarla aquí. Ok, y después otra vez un Fa menor. Ok, el ritmo es un ritmo tres cuartos. Ok, sencillito. Y comenzamos en el Si bemol menor. Otra vez, lo mismo. Ok, esa parte al final de los versos, cuando llega al Fa menor, mete aquí una preparación en Do. Ok, para entrar al Si bemol menor. Ok. Ok. Más o menos así. Más o menos así. Y todo eso se repite siempre. Ok. Ok, vamos con el Re quinto. Este Re quinto está relativamente sencillo. Ok. Cabe recalcar que es una adaptación de acordeón a Re quinto. Comenzamos con esta parte. Ok, sencillito. Aquí. Aquí. Después solamente jugamos a llegar aquí, un trino. Y caemos aquí. Más o menos así. El trino, pues el trino es hacerlo arriba y abajo. Yo lo hago con este dedo aquí. Y coloco la mano así. A ver si lo van a saber ahí. Vamos arriba y abajo. Deja caer la mano así. Así como si era esto. Y. Ok. Ok. Seguimos. Después de esto, seguimos. Ok. Aquí es como la nota como punteadita. Como que la apagas. Ok. Ok. Sencillito. Solamente aquí lo harías hasta. Después de esto, aquí va a ser rápido. Ok. Ok. Entonces iría. Puro para abajo. Y salimos. Ok. Completo hasta ahí lento. Sería más o menos así. Después de esto, aquí es un arreglo en el. Fa menor. Ok. Lo hace aquí. Ok. Sería tocar. Dos veces eso. Después de terminar, caemos aquí. Ok. Ok. Rapidito. Y solamente hacemos esto. Tocamos esta cuerda. Ok. Ok. Ya está. Y bueno, ojalá que este video haya sido de su agrado. Si fue así, ya saben, dejen su like, comenten y compartan. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.